Música Bueno y volviendo del cumpleaños de eso Nos encontramos aquí con Rodolfo Machado El señor de la nostalgia podemos decirle Que ya ha conocido nuestra ciudad Por hacer tan famoso la noche de la nostalgia Los 24, ¿no Rodolfo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación Y muy bien, los preparativos para la fiesta del 24 Preparativos para la noche más esperada La noche más gente sale, ¿no? Pero bueno, queremos remontarnos a tiempos pasados Queremos saber cómo fue la historia Cómo surgió todo este amor tuyo Digamos, por la música, por la radio Por hacer esto que a la gente tanto le gusta Bueno, como dije yo, que hace más de 30 y pico de años que soy Pero la noche de la nostalgia fue creciendo de una magnitud Porque vi que iban pasando las generaciones Y se recordaban todo el país Y acá no se hacía Y cuando vi que no le daban tanta importancia Empecé a agarrarle gusto En una época donde era adolescente Donde la música, bueno, me encantaba grabarla en cassette Y empecé a invitar a gente conocida Y la primera fiesta fueron solamente 150 personas Y después de ahí en más fue creciendo de una manera Que hoy ya no tenemos más el control Exacto, podemos decir que es notorio el cambio, ¿no? Totalmente, porque fueron agregándose las nuevas generaciones Pero dentro de todo eso también le fuimos cambiando la música Y eso fue acaparando el otro público Que normalmente no era mucho de la música que pasábamos nosotros Y al dividir las pistas fue el búnker ¿Y cómo surge la idea de empezar entonces con la noche de la nostalgia acá en Artigas? Bueno, en realidad fue en Cuaraí Y no en Artigas Fueron seis años pasando el puente Que empecé a hacer Me junté con una radio muy conocida La discoteca Hacíamos la transmisión en vivo Y como tenía un boliche llamado Laberinto Le hice la propuesta de dividir tareas Y también la parte económica Y que cada uno hiciese su parte Y directamente yo ya trabajaba como el lilloque y el productor Y se fue, como te decía, la gente de Artigas fue pasando el puente Siendo la noche de la nostalgia Tanto es así que hace muchos años salió en el diario El País Una nota diciendo que el único departamento del Uruguay Que no se hacía la noche de la nostalgia en el departamento Era Artigas Tenían que pasar el puente para ir a bailar Pero eso lo hicimos nosotros porque lo hacemos con amor Y cuando uno hace con pasión o con amor aquello que le gusta Creo que las cosas salen mejor Siempre pasa lo mismo y en todo, ¿no? En todo ámbito, cuando uno hace las cosas que quiere y les gusta Siempre sale mejor Exactamente, y como te decía Como viví esa época como adolescente de música Y veo y voy siempre también escuchando otros estilos musicales Pero sin duda esa etapa de la música para mí es la más importante Y por eso mantengo la esencia en el Saloná Sin desmerecer las nuevas generaciones que me están acompañando año tras año Y dándole también lo que ellos quieren disfrutar su nostalgia Su nostalgia, exacto Y personalmente, ¿qué nostalgia, qué recuerdos te traen esas músicas? Mirá, sinceramente hablando con una persona una vez me dijo Yo no voy a la noche de nostalgia porque me traen muy malos recuerdos Era un momento muy difícil Pasé momentos económicos complicados Y yo le dije, si nos ponemos a poner una balanza La mía prácticamente no fue diferente a la tuya Pero tenemos que reconocer que esa parte de nuestras vidas De la música fue importante Y creo que todo sirve de experiencia Uno no puede vivir solamente del pasado Pero mirar hacia atrás y saber donde uno está parado hoy Y darse cuenta que uno pudo prosperar, crecer Y no desmerecer las canciones que sonaron en aquella época Viendo toda la etapa de la música Por eso decía, creo que para mí la nostalgia en realidad Es que cada uno tiene sus propias canciones Y tengo que respetar eso Simplemente para no mezclar estilos musicales Yo mantengo la esencia de los 70 y los 80 en mi pista Porque hay generaciones que van adelante de nosotros Que les gusta otro tipo de canciones Y también se merece nuestro respeto Pero cada vez son menos Y las nuevas generaciones de 25, 21, 35 Se están adaptando a los all-hit band Escuchan un poco Pero también quieren ir a bailar La famosa cumbia, el pagode Y eso también se merecen Entonces por eso empecé a tener otros DJ Tener otras perspectivas Hago reuniones Vamos a incrementar esta música Este año, por ejemplo, le invité a DJ Daba Que es un conocido DJ Que trabaja con música tropical Y le dije, mira, Néstor en bloque Ya pertenece a una nostalgia del 2006 Si pones una calle en hace para Para que te des cuenta que tengo algún conocimiento Digo, la gente lo va a bailar La rama, el estilo Es otra nostalgia, pero es nostalgia en fin Exactamente Yo no lo puedo hacer en mi pista Porque estaría traicionando a mi gente Pero no respetando tu generación Y las generaciones que están viniendo Digo, darle también ese estilo Porque creo que si ustedes quieren divertirse Lo pueden hacer cada uno en sus pistas O simplemente pagaste la entrada Podés hacerlo en todas las pistas Exacto Y más allá de eso, como decías Los recuerdos que capaz que no son tan buenos Pero sí la música A resaltar que a toda la gente Evidentemente le pasa lo mismo Porque mucha de la gente que sale esa noche Que sale particularmente Quizás solo esa noche Exactamente Principalmente en mi generación Es la que sale una vez al año O dos veces al año Va a una cena yo Y después no la ves más Y después están las otras generaciones Que van a pub Que van a algunas fiestas Esporádicas En el año Algunos jóvenes que ya están casados Otros que están con novios Y ya no tienen esa tradición de salir frecuentemente Pero sí quieren bailar otro estilo de música Por eso te digo Tenemos que saber respetar cada uno de las generaciones Dándole lo que la gente se merece Y por eso creo que con orquesta Con 70 y 80 Con otros DJs invitados Y vamos a meter reggaetón este año también Que es importante Porque forma parte de la cultura De los artiguienses Como te pongo Don Omar Como Daddy Yankee Y yo les dije No se vayan mucho A colocar media hora Pero ponen las top Las que fueron número uno Y la gente se va a reconocer Hacen un bloquecito Y quedan todos contentos Pero también es importante Para descontraer quizás O para escuchar otra cosa Exactamente Yo creo que Como te decía La gente cuando va a la nostalgia Al deportivo Va a divertirse No quiere problemas Quiere tomar Bailar Y que no haya ningún intervalo Por decirlo de esta manera Por eso a veces No incrementamos tanto show Porque creo que los shows Hacen que la gente quede mirando Me para el bar Da una caída en la fiesta Te digo Por todas las experiencias Que he tenido En estos últimos años De hacer eventos Y bueno Entonces contanos Este año La noche de la nostalgia ¿Con qué se viene? Bueno nosotros Vamos a tener Vamos a traer a nuestro DJ De William Que fue el último De la Golden Deport Con nosotros este año En el Salón A Que va a dedicarse A la parte de animación En el B Vamos a incrementarle Un poco de Que nos dimos cuenta Que también ha crecido mucho acá Que fue la plena Para la gente mayor Vi que hay Una respuesta muy buena Y vamos a ponerle plena Mogambo se va a encargar De la parte en vivo Que va a ser Las entradas No solamente con la cumbia De ellos Sino con otra cumbia De otros artistas De otros cantantes Y también con algunas canciones De Brasil Las más importantes Y en el salón En el gimnasio Donde va a estar Enzo Clara Que es el encargado De los 90 También tenemos Un invitado Que es DJ Daba Como te decía Con estos temas tropicales Y música latina Que forma parte De canciones Que van hasta el 2006 Aproximadamente Y bueno ¿Dónde pueden adquirir Los ingresos? La gente que ya Se va preocupando Que desde ahora Ya va buscando ¿Dónde hay el precio? Bueno Están en el Club Deportivo Artigas A 250 pesos Ya no hay más mesas Eso ya Se agotaron Y tenemos también En New Styled La peluquería New Styled Si no me equivoco Es donde también Estamos vendiendo Las entradas anticipadas Y lo vamos a mantener Hasta el día del evento Luego van a subir Por eso se dicen Anticipadas Para darle Por ejemplo Un descuento A los que se preocupan En comprar antes Bueno Entonces Dejanos Entonces La invitación A la gente Para que se acerque Y vaya a disfrutar El 24 De la fiesta Tan importante del año Bueno Le hacemos la invitación A todas aquellas personas Que trabajan Durante todo el año Que tienen esa rutina Diaria De trabajar Volver a casa Ir a una pizzería Comer algo Y retornar a casa Bueno Aprovechen la oportunidad Porque el 24 es único No hay otra Igual que la noche La nostalgia Salgan a divertirse Olvidarse un poco Del estrés Y bueno A compartir estas canciones Que nos traen recuerdos A todos nosotros Buenos y malos Pero lo importante Que las canciones Han marcado la historia De nuestras vidas Todos somos marcados Siempre por algún tipo De música De música Una u otra Todos recordamos Alguna cierta etapa De nuestra vida Con una canción Sin duda Y eso es lo más importante De la nostalgia Como te digo Volver hacia el pasado Sin olvidarnos del presente Pero también Sacar un poco Ese estrés Y aprovechar la noche Al máximo Y con respecto A tus expectativas ¿Son más grandes Que este año? El año pasado Perdón Bueno En realidad Te voy a decir bien sincero Digo A mí me habían preguntado Me habían preguntado La otra vez Viste que tenés muchos eventos Que van a aparecer Digo Creo que yo no soy El dueño de la noche No soy el dueño De la marca La noche de la nostalgia Simplemente hago las cosas bien Para que mi cliente retorne Y realmente Me ha sorprendido Que más de dos semanas atrás Las mesas se habían agotado Y la cantidad de gente Que nos está apoyando Es prácticamente La misma de los otros años O superior Eso no lo estamos Cuando decimos Es esto No estamos hablando Simplemente porque somos El productor Está comprobando Con la gente misma Hablando en la calle En los lugares Donde va a ir La noche de la nostalgia Eso se está demostrando Con las ventas anticipadas Bueno Rodolfo Muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Muchos éxitos Y de seguro Sin duda Vamos a estar mostrando Imágenes de la noche del 24 Muchas gracias Marcelo Como siempre Muchos años juntos Y esperemos estar Muchos más Para brindarles Tanta información Y también imágenes De lo que ocurre En la ciudad de Artigas En el mes de la nostalgia Nosotros también Hacemos nostalgia Así que vamos a dejar Disfrutar De las mejores imágenes De cómplices En estos 16 años En este caso Tenemos un cumple Un cumple Un cumple de carnes Un cumple de carnes Sí Pero si carnes En el buen sentido De la palabra No lo llevo En el mal sentido Chicos Carne de comer Carne de comer En este caso Una carnicería Y para el centro de carnes Hace un año Ya que están Este En el comercio local Estuvimos en esta reunión Que estuvieron haciendo Para la principada Los clientes También Así es En esa noche Estuvimos Charlando con su propietario Y Vamos a comerlo Vamos a comer un poquito La movida Tiene solo un lugar ¿Dónde la ves? Cómplices Si no está aquí Es Movidita Y a dónde vas esta vez Con esos platos voladores ¿Cuál de tus amores Puedes más? Me encantaría saber A dónde van esas llamadas Ya no queda espacio Nos encontramos En el local Que está cumpliendo La empresa Que está cumpliendo Un año En el día de hoy Realmente Les quiero felicitar Personalmente Alberto Lo hicimos desde estudios Ahora personalmente Alberto Felicitaciones Por el año Y el logro De este emprendimiento Que realmente Lo has llevado a cabo Y Te queremos preguntar Cómo te Has encarado Este negocio Y cómo te ha ido Un balance Bueno, mira Esto es un sueño Que nosotros Lo venimos Trayendo Desde muchos años Gracias A la hermosa familia Que nos tiene Hoy Tenemos nuestra empresa Estamos trabajando En familia Nosotros Que nos hagas Un balance De cómo fue Todo este año Cómo ha sido El público Cómo ha respondido Porque hoy nos mostraste Cifras Pero a veces Las cifras No convienen mucho Como lo decías vos Pero cómo ha respondido El público Este nuevo emprendimiento Porque Mira Sí La mayor Satisfacción Es cuando Entra un niño Acá Y me dice Qué bueno Que está esto Y yo Una persona Mayor Lo mira Y dice Cómo él Presta atención A eso Si el niño Se da cuenta De que tiene Toda la carne En Protegida Con buenas vitrinas Que está todo En condiciones De higiene Que está trabajado Por un personal Especializado Realmente No hay palabras Para Y yo quedé admirado Yo mirando a ese niño Digo Qué visión de futuro Qué empresario Está ahí en ese niño Cuando Cuando te dice Una cosa así Y Una Bueno Has hecho una evaluación De lo que es El público Ya al comienzo Has emprendido Con proyectos Como el que Habían hecho Con el hospital ¿Tienen algún otro Proyecto en futuro En pie Para Para beneficio De alguna Ente público Bueno mira Pensamos Sí repetir Esto de Un peso Por las aves Para nosotros Fue un Gran orgullo Este Poder Llevar 15 ventiladores A una Institución Pública Como es Carente Como es el hospital De Artigas Y Si no pudimos Concretar Con más cosas Es porque De repente No le hicimos Las cosas bien Entonces El año próximo Queremos hacer Las cosas mejores Que Toda la ciudad De Artigas Colabore Porque realmente Nuestro hospital No necesita Los que están allí No están porque quieren Sino porque están Porque tienen algún Algún problema Algún impedimento Que no los No los dejan Dar junto con nosotros Entonces Que más De que tenerlos Con comodidad De que nosotros Podamos con un Granito de arena Poder brindarles Que su estadía allí Sea más amena En el mes De la nostalgia Nosotros también Hacemos nostalgia Así que vamos A dejar disfrutar De las mejores Imágenes de cómplices En estos 16 años Nadie puede hablar en serio De algo así Nadie puede Tragarse ese buzón Crucifijo Cinta Roja Ristra Viajo Nadie puede Y con ella Un verano En un pueblo Una casa Muy cerca del mar Nos perdimos En la noche Nuestros brazos En los besos Y dijo Brujería Tu muñeco Gracias señores Eso no me alarma Y ahora no puedo No me voy a tratar Acepta Brujería Y se brujería Pinchando Y grité Quiero olvidarla Y ahora no puedo Resucitarla Pinchando 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 ¡Gracias!